¡Hola a todos y buenos días, tardes o noches! Ahora que les traigo la cajita feliz de McDonald's con los juguetes de El Increíble Mundo de Gumball. Y bien, fui al McDonald's, pedí las cajitas felices y tenían dos juguetes disponibles. El primero, Tobias, y el segundo, Juke. Y elegí los dos juguetes. Y antes de que lo vean ustedes, vamos a ver la cajita feliz. ¡Bienvenidos al Increíble Mundo de Gumball! Los Watterson Anais es muy inteligente y se preocupa mucho por sus hermanos mayores, Darwin y Gumball. Darwin, divertido y fiel, él era el pez dorado de Gumball, pero un día le crecieron las piernas y se adaptó para la vida en la Tierra. Luego fue adoptado por la familia de Gumball. Gumball, es creativo e imaginativo, es el protagonista de todas las aventuras. Comer frutas te mantendrá saludable y fuerte. Conoce a los estudiantes de Elmore Jr. High. Gary, una fantasma emo y punk. Puede hacer flotar objetos, volverse invisible y teletransportarse. Penny, una porrista en forma de cáscara y maní. Es la novia de Gumball. Tina Rex, una gran T-Rex con una temible reputación. Tobias, ama hacer ejercicio y su cuerpo tiene forma de nube. Carmen, una pequeña cactus que está profundamente enamorado de Alan y Globo, a pesar de que no pueden tocarse. Bobert, un pequeño robot blanco. Es el estudiante más inteligente de la escuela, pero no entiende sobre sentimientos humanos. Banana Joe, es el gracioso de la clase. Siempre se ríe de sus propios chistes. Rocky, es el conserje de la escuela. Ama el rock and roll y siempre usa la remera de su banda favorita. Y vemos a Happy. Escanea tu juguete con la aplicación MacPlay. Gumball y Darwin siendo escaneados. Descubre contenido exclusivo de Gumball. Ahora, los juguetes. Y aquí está, Juk y Tobias. Bien, voy a abrir el primero, y es Tobias. Y aquí está, Tobias. Y aquí está Tobias. Nombre, Tobias. Género, masculino, especie. Chico del arco iris, edad 12. Tobias es multicolor y esponjoso como una nube. A él le gusta mostrarse, le encanta hacer ejercicio y practicar deportes. Desafío de personajes. Y aquí están sus tarjetas. Masami. Masami. Rocky. Peni. Lesley. Lesley. Clayton. Obert. William. William. Hector. Anton. Edad inmortal. Desafío de personajes. Marquez. Marquez. Garry. Banana Joe. Y Anais. Y esas son las tarjetas. Y esas son las tarjetas. Y esas son las tarjetas. Ahora, Juke. Marquez. 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 El desafío de la caja de percusión de Juke Utiliza la caja de percusión de Juke para crear tu propio ritmo Presiona los dos botones para desafiar a tus amigos y familia a escuchar los ritmos originales que puedes encontrar Presiona 2 por 4 segundos Presiona 1 por 4 segundos Presiona 2 por 5 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 segundos Ese es el juguete que hace Juke Y esos son los juguetes que están en el McDonald's de la caricatura de Cartoon Network, el increíble mundo de Gumball Muy bien, ya se está terminando el video, comenten, suscríbanse a mi canal, denle me gusta, adiós, hasta la próxima Gracias